Felicitaciones Santiago. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, la verdad que feliz por haber clasificado tan bien. Bueno, veníamos funcionando muy bien muchas carreras y creo que ahora en Concepción se nos dio a nosotros. Así que feliz por eso. Vamos a estar alargando mañana adelante la tercera serie. Muy bueno para mí. Gran, gran ensayo. ¿Y qué pasó en la primera parte de la clasificación? Que uno decía, Álvarez tiene que aparecer y no estaba ahí en los puestos de adelante. La primera vuelta para mí quedamos un poco fríos con los neumáticos. Fue muy malo el parcial 1 y 2. Así que hicimos esa vuelta, cerramos 17, enfriamos una y después volvimos a aparecer. O sea que no está solo para una vuelta el auto, que se muestra veloz también. Bueno, de hecho el mejor registro sale en la segunda. Sí, tal cual. Y yo creo que tenemos un gran auto con un gran ritmo, que es lo importante. Así que apostaremos eso. ¿Cuál es la sensación de tener que largar mañana y desde delante en el parcial? Nada, intentar de disfrutar y después sin duda de hacer lo que sabemos hacer. ¿Habla mucho con Guillermo Ortel y con los chicos que tienen tantísima experiencia? Sí, sí, siempre uno charla. Pero bueno, una vez estar arriba del auto sos vos solo y nada, feliz. Ya te digo, estoy contento disfrutando el momento y mañana veremos qué pasa. Tómate un ratito ahora con el equipo, disfrutá y después el domingo que salga de la mejor manera. Sin duda, sin duda que sí, muchas gracias y saludos. El de Ferrey, Santiago Álvarez.